Muy buenos días a todos. En este video explicaremos una de las aplicaciones vistas a lo largo del curso de temas selectos de optimización con la maestra Anabel Moreno del grupo 2851. El problema consta en la minimización del consumo de gasolina de una combi en Naucalpan, Estado de México. Sin más preámbulos, pasemos a la introducción. Aunque los problemas de programación lineal son muy comunes y cubren un amplio rango de aplicaciones, en la vida real uno se tiene que enfrentar con cierta frecuencia a otro tipo de problemas que no son lineales, como lo son los problemas de asignación utilizando programación dinámica, que será lo que utilizaremos a continuación. Procedemos entonces al planteamiento del problema. Haciendo una breve aclaración. El combustible de una combi en promedio rinde de 8 kilómetros por litro. Entonces, planteamos el problema de la siguiente manera. Minimizar el consumo de gasolina de una combi de Chimalpa al Metro Toreo. Esta es la ruta en cuestión que vamos a analizar. Se tienen diferentes caminos y buscamos ver cuál es la ruta óptima que nos ayude a minimizar el consumo de gasolina en una combi. Debemos tomar en cuenta cuatro factores indispensables en el planteamiento de este problema, como lo son los estados, que serán las paradas a lo largo del trayecto, las etapas, que serán el número de paradas, las decisiones, que serán los kilómetros entre destinos, y finalmente las políticas, es el número de kilómetros recorridos. Muy bien, tenemos entonces una lista de paradas con su respectiva etiqueta que utilizaremos. Denominamos a Chimalpa con la etiqueta número A0 porque es nuestra etiqueta inicial, es nuestra parada inicial de este trayecto. Posterior a ello tenemos la siguiente parada que es en La Cebada con la etiqueta A1. Pasamos después al kilómetro 134 de la carretera Toluca-Naucalpan con la etiqueta A2. Después nos podremos dar cuenta que tenemos dos etiquetas que tienen el subíndice número 3. Esto se debe a que son dos posibles destinos a los cuales podemos llegar partiendo de la etiqueta anterior, en este caso la etiqueta A2. Nuestros posibles destinos son la parada de El Capulín o la parada Minas Coyote. Proseguimos con las paradas Olímpica y San Martín, a los cuales corresponden las etiquetas A4 y B4 respectivamente. Sin antes olvidarnos de Minas Palacia y Lomas del Cadete, que tienen las etiquetas C4 y D4. Esto que quiere decir que de cualquiera de las dos paradas anteriores, con las etiquetas de subíndice número 3, podemos llegar efectivamente a cualquiera de estos cuatro destinos con sus respectivas distancias. Después avanzamos a Los Cuartos, Iscali-Chamapa y Valle Dorado, que tienen etiquetas de subíndice 5, ponderadas con la letra A, B y C. Seguimos con la parada del Campamento y la parada de Altamira, etiquetas A6 y B6. Después tenemos la parada de Loma Linda, la presa y la cañada, etiquetas A7, B7 y C7. Proseguimos con San Bartolo, la avenida Primero de Mayo La Negrita y el Molinito, con etiquetas A8, B8 y C8. Después de estos tres caminos, pasamos indiscutiblemente a Periférico, que es nuestra etiqueta número A9. Seguimos a Calle 2, que es la etiqueta A10 o Apericentro, B10. Para concluir nuestro trayecto en el Metro Toreo de Cuatro Caminos, etiqueta con el nombre de A11. Una vez que tenemos nuestra lista de paradas, proseguimos a sacar las distancias que hay entre cada una de estas paradas. Estos datos fueron recopilados de la aplicación de Google Maps. Tenemos entonces que para la parada de Chimalpa, que es nuestra parada de inicio, a nuestra parada de destino, a nuestra parada final, que es la cebada, hay una distancia de 7.5 kilómetros. Análogamente, de la cebada al kilómetro 134 Toluca Naucalpan, hay una distancia de 2.5 kilómetros. Después de nuestra etiqueta A2, que es el kilómetro 134, como habíamos mencionado, hay dos destinos a los cuales podemos llegar, que es al destino El Capulín o al destino de Minas Coyote. Si queremos llegar del kilómetro 134 a El Capulín, necesitamos recorrer 2.4 kilómetros. Y si queremos llegar del kilómetro 134 a la parada de Minas Coyote, tenemos que recorrer 7.2 kilómetros. Este procedimiento se hizo de manera análoga con todos los demás destinos, donde en las tablas mostradas en pantalla podemos observar la distancia que hay de un destino, de un nodo 1 a un nodo 2. En este caso vamos a hacer una intervención, por ejemplo, en esta quinta tabla. Dice aquí la etiqueta número B4, la cual era la parada de San Martín. De San Martín tenemos tres posibles destinos, ya sea el destino A5, que es Los Cuartos, el destino B5, que es Iscali-Chamapa, o el destino C5, que es Valle Dorado. Si queremos llegar nosotros de San Martín a nuestro primer destino, que son Los Cuartos, debemos recorrer 2.7 kilómetros, debemos recorrer 1.9 kilómetros para llegar a Iscali-Chamapa, y finalmente tenemos que recorrer 3.8 kilómetros si queremos llegar a la parada de Valle Dorado. Esto se hizo de manera análoga, nuevamente recordando, para cada uno de los destinos, utilizando la aplicación de Google Maps, para sacar estas distancias. Y bien, para continuar con el planteamiento, podemos ilustrar de manera visual los contenidos de las tablas anteriores, construyendo un gráfico. Podemos observar que en la parte superior de todo el gráfico, tenemos unas etiquetas que dicen E1, E2, E3, E4, E5, sucesivamente hasta E11. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa, simple y sencillamente, que estamos hablando de una etapa. Una etapa es una transición de un primer nodo hacia un segundo nodo. Entonces, tenemos que, para llegar de Chimalpa a La Cebada, se recorren 7.5 kilómetros. Esta es nuestra primera transición, esta es nuestra primera etapa. Análogamente, para llegar de La Cebada al kilómetro 134, son 2.5 kilómetros, y esta es nuestra segunda etapa. Seguimos el procedimiento de manera análoga, y tenemos nuestras 11 etapas. Muy bien, es hora de atacar este problema y brindarle una solución. Utilizando los conocimientos adquiridos en la asignatura de temas selectos de optimización, con base en el problema de la diligencia, utilizaremos dicho método para llegar a la solución del problema. Tenemos entonces que, como condición inicial, debemos iniciar forzosamente en nuestra última etapa. Esto es un procedimiento hacia atrás. Comenzamos en la última etapa, para ir construyendo las rutas posibles y llegar al nodo inicial. La condición para que este problema quede resuelto de manera óptima, es que el resultado que nosotros obtengamos a lo largo de estas 11 iteraciones, sea el mismo. Sea absolutamente el mismo que al sumar cada una de las distancias en cada uno de los arcos entre nodos señalados al final de esta solución. Iniciamos entonces, nuestro nodo final es el nodo A11. Entonces, del nodo A11, tenemos que, podemos llegar desde el nodo A10 o desde el nodo B10. Ahora, ¿qué necesitamos para llegar a este nodo A11 a través de estos dos nodos? Simple. Recordemos los datos que obtuvimos en las tablas anteriores, y sabemos que, para llegar del nodo A10 al nodo A11, debíamos de recorrer 1.3 kilómetros. Análogamente, del nodo B10 al nodo A11, debemos de recorrer 1.6 kilómetros. Después, en esta columna, buscamos el mínimo. En este caso, como no tenemos otra casilla con la cual comparar, tomamos que nuestro mínimo es 1.3 y 1.6 de manera análoga, y nuestro X asterisco será al nodo al que llegaremos. En este caso, llegaremos al nodo A11. Pasamos a la iteración número 10, donde, para llegar a estos dos nodos, al nodo A10 y B10, solamente podíamos llegar del nodo A9. Entonces, tenemos que, para llegar del nodo A9 al nodo A10, debemos de recorrer una distancia de 1.5 kilómetros, que es la distancia que está al lado derecho. En el lado izquierdo, tenemos el acumulado. Esto quiere decir, para nosotros, es importante tomar en cuenta estos valores acumulados. Para fines de comodidad, en el lado izquierdo, de la columna que no está subrayada en verde, se tendrán los datos acumulados de la iteración anterior. Y del lado derecho, tendrán los pesos de los arcos. Esto quiere decir, la distancia que se ha recorrido. Entonces, necesitamos 1.5 kilómetros para llegar de A9 a A10. Pero ya teníamos 1.3 acumulado. Sumando estas dos cantidades, nos dan 2.8 kilómetros. Ahora, para llegar de A9 a B10, necesitábamos 1.8 kilómetros para llegar. Pero, teníamos este valor acumulado. 1.6 kilómetros. Sumamos estas dos cantidades y tenemos 3.4 kilómetros. Después, elegimos el mínimo, porque lo que nos interesa es minimizar el consumo de gasolina. Entonces, entre menos kilómetros recorras, menos gasolina vas a consumir. Ahora, seleccionamos el mínimo entre 2.8 y 3.4, el cual es, efectivamente, 2.8. Y nuestro X asterisco nos indica que del nodo A9 llegaremos al mínimo, en este caso, a A10. Pasamos a la novena iteración, donde es exactamente lo mismo, porque tenemos que de los nodos A8, B8 y C8, queremos llegar al nodo A9. Tenemos un acumulado de 2.8 kilómetros, que es este número aquí. Y los pesos específicos para llegar. De A8 a A9, necesitamos 2.2 kilómetros. De B8 a A9, necesitamos .75 kilómetros. Y de C8 a A9, necesitamos 1.9 kilómetros. Dado que no tenemos otra columna para comparar, sumamos, y al ser la única columna, damos por hecho que son los mínimos. 5, 3.55 y 4.7 kilómetros, respectivamente. Entonces, de estos tres nodos, llegamos al nodo A9, que es el que ponemos en nuestra X de nuestra tercera iteración. En este caso sería la novena, porque vamos en orden inverso. Pasamos a la iteración 8. Aquí ya se vuelve un poco más complejo, porque ya son diferentes nodos. Tenemos entonces el acumulado para llegar al primero, que es 5 kilómetros. Son estos 5 kilómetros que tenemos aquí. El segundo, que son estos 3.55. Y finalmente los 4.7 kilómetros acumulados que tenemos aquí. Más sus respectivos pesos específicos. Las distancias que hay entre estos arcos. De A7 a A8, 2.1 kilómetros. De A7 a B8, 2.1 kilómetros. Y de A7 a C8, 1.7 kilómetros. Hacemos el procedimiento de manera análoga. Sumamos y realizamos la comparación. Sobre estos tres renglones, ¿cuál es el mínimo? 7.1, 5.65 o 6.4. Evidentemente es 5.65, el cual está señalado en verde. Lo ponemos en esta casilla. Y sabemos que se dirige hacia el nodo B8. De manera análoga, el mínimo se encuentra en dirección hacia B8. Con un peso específico de 6.85 acumulado al momento. Y para la columna número 3. Que en este caso es la columna que corresponde a la etiqueta C8. Tenemos que el mínimo es 5.9. Esto es que del nodo C7 llegamos al nodo C8. En nuestra séptima iteración es exactamente lo mismo. Y seguimos manteniendo los valores acumulados. 5.65 del lado izquierdo. 6.85 del lado izquierdo. Y 5.9 del lado izquierdo. Mientras que del lado derecho son los valores que hay de distancia entre un nodo y otro. Lo sumamos, seleccionamos, seleccionamos el menor, lo ponemos en esta tabla y ponemos hacia qué nodo nos estamos dirigiendo. Esto es realmente un procedimiento que manualmente puede tomar su tiempo. Seguimos utilizando herramientas tecnológicas como Excel o algún programa enfocado a la programación dinámica como lo puede ser también Tora. Resulta más sencillo realizar estos procedimientos. Seguimos con 8.65 que eran los acumulados de la iteración anterior. 7.45 de los acumulados más los pesos específicos. Sumamos y seleccionamos los mínimos. Y vamos observando cómo se van moviendo los acumulados. Cómo van cambiando. Aquí es 10.45 en toda esta columna. Aquí es 10.65 en toda esta columna. Y aquí es 9.45 en toda esta columna. Seguimos sumando. Seguimos seleccionando los mínimos. Seguimos seleccionando los nodos hacia dónde se dirige el nodo inicial. En este caso el nodo inicial es A4. A4 por ser el mínimo el nodo A5 quiere decir que se dirige hacia el nodo A5. Y así de manera análoga hasta llegar al final. Que como sabemos aquí solamente es una única ruta. Entonces aquí ya queda un acumulado. 15.6 más los 2.5 kilómetros. Sumamos nos quedan 18.1 kilómetros. Y vamos al nodo A2. Y nuestra última iteración es simple y sencillamente corroborar todo lo que se hizo 10 iteraciones atrás. Del nodo A0 al nodo A1 que es el único camino que hay. Ya se tenía 18.1 kilómetros acumulados. Más los 7.5 kilómetros que hay de separación. Sumando estas cantidades tenemos 25.6 kilómetros. Y nos dirigimos del nodo A0 al nodo A1. Y tenemos aquí nuestra solución. Donde todos los mínimos que habían sido seleccionados en verde son estas flechas en verde que aparecen aquí en pantalla. Con esto podemos construir nuestra ruta final. Y bueno, tenemos aquí como una solución final los 25.6 kilómetros. Construimos nuestra ruta. Y nos dice, esto teniendo en cuenta que se recorren 25.6 kilómetros desde Chimalpa al metro Toreo. Podemos tener entonces que se usan aproximadamente 3.2 litros de gasolina para un solo viaje de ida. Recordando la tasa de rendimiento de 8 kilómetros por litro. Con este número es con el cual podemos sacar este resultado. Ahora, se preguntan la ruta finalmente cómo queda. La ruta a continuación la explicaré. Partimos del nodo A0, que es la parada de Chimalpa, al nodo A1, la cebada. Después pasamos por kilómetro 134 Toluca Naucalpan. Para seguir en el Capulín. Luego pasamos por la parada de Olímpica. Para llegar a nuestra parada de los cuartos, que es el nodo A5. Continuamos entonces con la parada del campamento, el nodo A6. Para pasar a nuestra parada de la presa, que es el nodo B7. Después salimos al nodo B8, el cual es la avenida primero de Mayo, La Negrita. Para después llegar al nodo A9, periférico. Después a calle 2. Y finalmente a nuestro destino, el cual es el metro Toreo de Cuatro Caminos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Simple. Podemos minimizar a 3.2 litros de gasolina por viaje en dicha ruta. Tomando en cuenta que una ruta de transporte en promedio son 20 viajes al día, esto nos deja con un total de 64 litros de gasolina consumidos al día, generando un costo de $1,280 pesos al día en gasolina. Estos $1,280 pesos de donde salieron. Tomando como referencia un corte que se hizo a finales de abril de 2018, el precio de la gasolina, que se encuentra en aproximadamente $20 pesos el litro. La bibliografía en la cual nos basamos para llegar a estos resultados son las que se muestran en pantalla. El libro Hillier-Liberman de Investigación de Operaciones, Taja, también de Investigación de Operaciones, y finalmente Winston, Investigación de Operaciones, volumen 1. Dichos títulos se encuentran en el Centro de Información y Documentación de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Nuevamente no me queda más que agradecerles por su tiempo, esperando que esta presentación haya sido de su agrado. Yo les reitero mi nombre, yo soy José Sánchez, en colaboración con mis compañeras Erika Sosa y Jesimiel Valdespino del Grupo 2851. Formamos parte de dicho grupo para la materia de temas selectos de optimización, donde nuestra maestra, la maestra Anabel Moreno Baltazar, nos hizo esta invitación. Muchas gracias y que tengan un excelente día.